¡Buenos días niños y niñas! Bienvenidos a un videíto que preparan las tías con mucho cariño para ustedes para que sigan aprendiendo en casita y sigan desarrollando sus habilidades Ustedes saben que siempre les preguntamos ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Vayan rapidito a buscar su calendario o conversen con el adulto para saber qué día es hoy Los espero, las espero, vayan, vayan, vayan Como yo estoy preparada por estos días, también tengo aquí un calendario Y adivinen qué, ¿cambiamos de mes? Ya se nos fue septiembre, ahora llegó un nuevo mes que se llama octubre Y miren, vamos a recordar los días que ya pasamos Pasamos el jueves 1, el viernes 2, el sábado 3, el domingo 4 Y el lunes corresponde a lunes 5 de octubre del año 2020 Pasa muy rápido el tiempo, ¿cierto? Ni más ahora, ya no nos queda nada para terminar el año Ya que vimos la fecha y recordamos el día de hoy Les quiero contar que anteriormente en las otras experiencias de aprendizaje Estábamos trabajando en nuestro libro Caligraphic, Lógica y Números Y ahí tuvimos la oportunidad de conocer el número 1, el número 2 y el número 3 Trabajar con él significó también conocer su escritura Así que les quiero recordar a todos y a todas Que para reforzar nuestra escritura tenemos nuestro libro de grafomotricidad No se olviden de utilizarlo Pueden hacer una hojita al día o cuando ustedes quieran La idea es que reforcemos y soltemos nuestra manito Para que cada vez tengamos más precisión al realizar los trazos Conocimos entonces los trazos También identificamos la escritura del número Cuantificamos también, ¿cierto? O sea, hicimos muchas cosas con los números Y ahora los quiero invitar a identificar un número nuevo Les voy a mostrar una imagen Y ahí vamos a ir descubriendo de qué se trata ¿Ya? Espérenme un poquito Observen el número que tenemos acá Sí, es el número 4 Cuando ustedes lo vayan a graficar Deben fijarse que al lado izquierdo En la parte superior hay una flecha verde Ahí se tienen que posicionar Luego bajar Se detienen Y van a avanzar al próximo punto verde Que está de forma horizontal Van a levantar su lápiz O su dedito Y luego se van a dirigir a la flecha de arriba Del lado derecho Ahí van a ubicarse con su lápiz de mina Y luego van a trazar La línea hasta llegar al punto rojo Sin detenerse Así graficamos el número 4 Sigue practicando en tu bandeja con sémola Ahora ya sabemos con cuál número vamos a trabajar Así que los quiero invitar A que en su bandeja con sémola Ustedes con su dedo índice Puedan graficar el número 4 ¿Ya? Si no tienes sémola Recuerda que puedes utilizar harina Y si no tienes bandeja Puedes usar un plato O lo que tengas a disposición en casa ¿Ya? ¿Qué vamos a utilizar Para el desarrollo de nuestra experiencia de aprendizaje? Tu estuche Y también tu libro de lógica y números Entonces con este número 4 Vamos a saber que el 4 representa 4 elementos También vamos a tener que identificar La gráfica del número 4 Y aprender y soltar nuestra manito Siguiendo la línea segmentada Para escribir el número 4 Por último Los quiero invitar A que ustedes también puedan cuantificar Con el número 4 Sabes cuál número es Y luego vas a dibujar La cantidad de elementos que corresponde Ese es un gran desafío Pero yo sé Que si tú has participado De las experiencias No va a ser nada difícil Así que espero Que sus experiencias queden excelentes Y así las tías Podamos recibir sus fotos De sus experiencias de aprendizaje Recuerda Vamos a trabajar La página 112 113 113 Y 115 Por esta vez Recuerda guiarte Por las orientaciones pedagógicas Están en nuestro blog No te olvides Te envío un besito Y un abrazo Recuerda que cada vez que realizamos una experiencia Podemos comentar Con nuestro adulto que nos acompaña Cómo te sentiste Qué te pareció Si tuviste algún inconveniente O necesitaste ayuda Eso también para nosotros es importante Les enviamos todo nuestro cariño Y vamos a seguir trabajando juntos como siempre Chau chau Chau